Música Mira, yo estuve trabajando en Seminario Pionero y como la gente que escribía cuentos para niños chiquiticos hicieron guiones o los realizadores de animación cogieron cuentos para niños pequeñitos y lo hacían siempre recordaba y les decía a la gente una cosa que me enseñó Unelio Jorge Cardoso cuando trabajaba conmigo en Pionero me dijo, yo fui a un lugar donde había muchos niños y me pidieron que hiciera un cuento y empecé a hacer el cuento y decía, había una hormiguita que iba por una ramita de una matica y llevaba una hojita y hice el cuento así, chiquitico, todo para los niños y al final, bueno, ¿qué les pareció? dice un chiquito, chiquitico así y dice, oye, ¿qué comes mierdita tú eres? porque los niños no soportan eso ellos quieren que tú le hables como gente grande y todas las cosas que yo he hecho siempre he tenido en cuenta esa sabiduría de Unelio y los repitos de Valdez y todos mis guiones son hechos serios para gente grande aunque están hechos para ellos